bueno banderas bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal aquí estamos con el amigo alex nos encontramos en la bella ciudad de tuxtla gutiérrez jajaja vamos con dirección al Cristo de Copoya vaya a conocer así es que vamos a dar levantar los y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.